Hola, ¿qué tal Daniel? Bueno, te voy a hacer ahorita la presentación del sistema administrativo que te comenté. Este sistema administrativo trabaja por módulos. Ahorita te voy a mostrar estos módulos que tenemos aquí. Vamos empezando, yo creo que empezamos por el de inventarios. A ver, el módulo de inventarios lo que te permite hacer es controlar tus almacenes. Tú puedes tener tantos almacenes como lo necesites. Ahorita yo aquí tengo, por ejemplo, el inventario del CEDIS, sucursal 1, sucursal 2 y sucursal 3. Dentro de cada inventario también puedo tener recepciones de mercancía, transferencias entre almacenes, órdenes de entrega y esta que es de manufactura, es decir, es de producción. Más adelante vamos a ver ese módulo de producción porque podemos producir materia terminada en base a materia prima, ¿no? Que es lo que tú haces, tú en base a lo que compras, después produces postres y bueno, creo que eso te va a servir bastante, ¿no? Dentro de aquí de los inventarios, pues podemos dar de alta los artículos, aquí los productos. Aquí es donde damos de alta los productos. Podemos dar de alta tanto productos vendibles como servicios. También tenemos lo que es, pues, todo lo que viene siendo la gestión de almacén, o sea, lo que viene siendo altas, bajas, ajustes de inventario, si necesitas algún reporte de días de inventario, el valor de tu mercancía para poder hacer una revisión de inventario. Entonces, todo eso viene en el módulo de inventario. El siguiente módulo, yo creo que vamos a ver, es el de compras, que es con el que surtes tus almacenes. Entonces, desde aquí, desde compras, tú puedes crear solicitudes de presupuestos, puedes crear pedidos y también puedes gestionar tus proveedores y también, pues, obviamente tus productos, ¿no? Bueno, pues, desde aquí puedo crear un presupuesto de cierta materia prima que yo necesite. Aquí la vas enlistando y, pues, con esto creas una solicitud de presupuesto a uno de tus proveedores. Dentro de aquí también puedes controlar lo que son las facturas de los proveedores para que sepas cómo están tus cuentas por pagar y, pues, todo lo que tiene que ver con lo que vienen siendo las compras, ¿no? El siguiente, no voy a ahondar mucho en cada uno de los módulos porque eso yo creo que lo haríamos más ya cuando hagamos la configuración. Ahorita voy a tratar de explicarte de qué consta cada uno para que este video no se haga muy largo. Entonces, vamos al siguiente módulo que te decía que era el de fabricación. En este módulo de fabricación, tú creas nuevos productos a partir de materia prima. Tú aquí puedes mandar, decir, voy a crear un nuevo producto, ¿cuántos quieres? Bueno, pues, 10 pasteles de este tipo, ok, adelante. Tú aquí creas una lista de materiales y aquí vas monitoreando cómo va tu producción, ¿no? Este, pues, que te decía es el módulo de fabricación. Siguiente módulo que tenemos es, yo creo que, vamos a decir el de gastos. ¿Cuál es la diferencia entre compras y gastos? Que el de compras es para comprar la materia prima que tú luego vendes. Y el de gastos es para registrar todos esos gastos normalmente indirectos de tu empresa. Nóminas, luz, teléfono, gasolina, renta, todo ese tipo de gastos se registran en el módulo de gastos. Aquí tienes las cuentas a donde lo puedes registrar todos esos gastos. Esto lo vamos a configurar en base a tus necesidades, igual que como el otro. Aquí lo vamos a hacer, ¿no? Este es tu módulo de gastos para registrar gastos. Siguiente módulo que vamos a ver ya es ventas. Hay dos maneras de vender, mediante el módulo de ventas y mediante el punto de venta. ¿Cuál es la diferencia? Vamos primero al punto, al módulo de ventas. El módulo de ventas yo creo que te lo sugeriría más para si alguien te hace un pedido grande para algún evento, que necesiten 10 pasteles, 20 pasteles o diferentes productos. Tú aquí le puedes hacer primeramente un presupuesto, después ya si te lo aprueban se vuelve un pedido y después el pedido pues ya pasa a una factura, ¿no? Lo facturas y ya después se lo cobras a tu cliente, ¿no? Para esto es el módulo de ventas. Es una especie como de ir haciendo una venta pero más pausada. Si hago un presupuesto, después lo paso a que me lo surtan, lo paso a pago, a cobro más bien, y es como se lleva a cabo aquí las ventas, ¿no? Aquí vas creando tú, por ejemplo, tus presupuestos, qué productos le vas a agregar. Puede funcionar esto sin ningún problema con un lector de códigos de barra si es que lo utilices. Entonces vamos al siguiente módulo que es el del punto de venta. Este es el punto de venta, imagino que es el que más vas a usar porque el punto de venta te permite vender de manera rápida. De manera que un cliente te pide, te paga y en ese momento queda la venta concretada. No hay necesidad de hacer un presupuesto, ni un pedido, ni nada. Esto es rápido, ¿no? Este es un punto de venta para tus sucursales. Entonces, ¿cómo se maneja el punto de venta? Te lo voy a mostrar, es este. Excel punto de venta. Aquí de este lado derecho tendrías los artículos que tú puedes vender. Por ejemplo, aquí yo, pues este es un artículo de ejemplo que dice miscelánea. Yo puedo poner la cantidad aquí, tres. Esto sin ningún problema puede funcionar con una pantalla táctil. Como tú me dices que tienes iPads, esto te va a funcionar de maravilla. Porque tú aquí prácticamente seleccionas los productos que quieres con el dedo. Y bueno, aquí lo paso a pago. Ya dice aquí cómo te paga. Aquí vamos a dar de alta tus métodos de pago. Y bueno, aquí le dices cómo te pagó. Y aquí te dice el cambio y todo el asunto. No validar. Y bueno, aquí no le he dicho cómo. Digamos que lo puedes decir. Me pago con 100 pesos. Validar. Vamos, ahí está. Aquí te da tu ticket. Y con este lo imprimes en tu impresora sin ningún problema. Bueno, esto es el módulo de punto de venta. Vamos al que sigue. Que es el módulo de... Módulo de... Módulo de contabilidad. Todo lo que habíamos visto hasta ahorita, como te decía. Y te lo dije ya en aquella vez. Es ingreso de datos. Entonces, tú ingresas los datos de qué es lo que compro, qué es lo que vendo, en qué gasto, a quién le pago, a quién le cobro, quién me paga, quién le debo. Y todo eso se viene a reflejar aquí en tu módulo de contabilidad. O sea, no que es donde llevas un control de las facturas que le has hecho a tus clientes, facturas que le debes a tus proveedores, cómo están tus bancos, cómo está tu efectivo y cómo están tus cortes del punto de venta. También aquí llevas un registro de tus clientes, de tus facturas, de los productos que tienes, tus proveedores, facturas que le debes a tus proveedores. Y sobre todo lo más importante que son ya los estados financieros que te dan el estado de tu empresa, ¿no? El estado financiero de ganancias y pérdidas o que también le llamamos estado de resultados. Aquí tú tienes tus ingresos, tus gastos, tu utilidad neta. Esto lo vamos a configurar de acuerdo a tus necesidades. Tu estado de flujo de efectivo. Vamos al flujo de efectivo. Aquí tienes tu flujo de efectivo. Entradas y salidas. También viene el estado de balance de situación, que es el balance general. Tienes tus activos. Tienes tus pasivos. Y tienes tu capital. Y con esto puedes determinar cuál es el valor de tu empresa. Y pues este... Tiene un resumen ejecutivo. Aquí viene la rentabilidad de tu empresa. Este... Algunos indicadores financieros. Todo esto lo vamos a configurar de acuerdo a tus necesidades. Y bueno, pues aquí hay un montón de reportes más que le pueden servir tanto a la área de contabilidad como a ti en caso de que necesites alguno de estos reportes, ¿no? Todo esto lo vamos a ver bien a fondo ya cuando se vaya a instalar. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que es este sistema administrativo que trabaja en base a web. Es decir, jala en computadora, con Windows, con Mac, con Linux. Jala en tabletas, con Windows, con... Con este... En iPads, en tabletas con Android. Jala hasta en teléfonos. El programa tiene su aplicación que se puede descargar directamente desde la tienda. Tanto en iOS, o sea, en iPhone. O en tableta en... ¿Cómo se llama? En iPad. Tanto como en teléfonos Android o tabletas Android. Entonces este, la verdad, es muy amigable. Funciona de maravilla. Y creo que te va a servir poca madre para tu negocio, ¿no? Como te decía, estos módulos que yo te he presentado aquí sirven para la operación de tu negocio. Si tú crees que algo de lo que te presenté no cubre alguna necesidad que tú necesites, dime en qué consiste esa necesidad y yo me puedo encargar de ver qué módulo es el que vendría a cubrir esa necesidad y se lo agregamos. Entonces este, sin más, te dejo aquí y cualquier duda que tengas pues estoy a tus órdenes, ¿no? Saludos y buena tarde.